Estamos llegando a Cholula, el Pueblo Mágico, a la altura de San Diego Coachayotla, que es una junta auxiliar de San Pedro de Cholula. En San Diego Coachayotla podemos cambiar, con más y mejor seguridad, más calles pavimentadas y más alumbrado, pero también apoyando el deporte. Miguel Ángel Güellit Aguat es un ciclista de San Diego Coachayotla que ha ganado algunas carreras y por lo tanto es un campeón. Se siente muy orgulloso de representar no solamente a San Diego Coachayotla sino a los cholitecas a nivel nacional. Te agradecemos que pongas ese empeño y esa pasión por lo que realizas tu deporte.